Antes de comenzar con el vídeo, os dejo en la descripción el juego gratuito, tanto en Steam como en EDC Games Vale, os dejo en la descripción los dos links por si los queréis descargar, es gratis Y nada, puede estar patrocinado, puede que se venga más Zula y nada, que disfrutéis el vídeo Bueno chicos, he conseguido por fin entrar en Zula Por fin he... he podido... Después de tanto tiempo sin jugar a Zula, después de tanto tiempo, de verdad Desde el último vídeo creo que el juego me va como... Madre mía, el tío ha salido volando Eh, me habéis pedido mucho que suba este juego, vale Los servidores han estado petadísimos, han estado petadísimos Eh, hace unos días no iba al juego, no pude grabarlo Y iba con la mierda, tío Este juego iba muy mal Otra de segunda baja Y chicos, si de verdad os mola este juego, lo podría traer Lo podría traer, eh, más seguido Pero bueno, como ya les digo, a veces falla, a veces falla el juego Por los servidores Y me hago la tercera baja, eh A ver Eh... Es verdad que está en beta Pero madre mía, ha acabado ya Vamos con la siguiente, mejor A ver chicos, ya me he metido en otra partidita No sé cuánto estamos Madre mía, dos contra cuatro Por eso os digo, este juego es muy... Eh, muy difícil que encuentres bastantes Bastantes gente aquí ¿Sabes? Pero bueno, vamos a intentar jugar bien Me han tirado un humo No sé qué han sido Pero, madre mía Son dos Eso es una... Eso es una OVP Me he metido con la OVP Chavales, si de verdad interesa Lo vuelvo a decir Eh... Voy a hablar con... Con los agentes del juego A ver si me pueden dejar armas o tal Porque claro O... Empiezo Pero madre mía, tres ahí Eh... Empiezo a... A investigar cómo se consigue nuevas armas Y cosas así Para poder jugar bien Porque claro Una OVP Yo tengo una M4 No sé cómo se consigue una AK En fin Eh... No sé cómo Muerto Hay... Hay uno que... A ver Vale, vale Ahora está empezando a venir gente Menos mal Ahí está Muerto ahí Perfecto Es Dus2, eh Es Dus2 Es puto Dus2 Es puto Dus2 Os he traído un... Un... Deadman Eh... En... 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 Counter En Dus2 Que ha sido la mejor partida O sea Del canal Porque me ha gustado bastante Y ahora esta Vamos a quitarlo de aquí A ver Estoy dando tiro ahí Eh... Cuidado con la espalda, tío Cuidado con la espalda Me he puesto a investigar también Eh... Cuántas viewers Ha tenido mi último vídeo En el canal de... En el canal Del vídeo de Zula Y ahí Tiene ya cerca de 180 O sea Es increíble Para mí es increíble Porque no te... Tengo ciento... Ciento treinta y siete subs Por ahora No sé cuánto... Si he subido o no Pero... A ver Eh... Ahí la doble, la doble, la doble Bien, 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 bien Bueno, estamos primero Siete, seis Vamos a ponernos Una partida por lo menos Positiva Ahí Vamos a coger por el túnel alto Esto sería B La ventana Ahí estos coches Joder Es que es igual Es un plágio Lo siento por hablar, sí A ver Allá Ya hay Ya hay mucha más gente Las puertas están muy abiertas Ahí hay un colega mío Ahí hay un gay A ver ¿Pero con qué me ha matado? Una M4-68 Eso que... ¿Qué coño es? A ver Vamos a tirarnos ¿Me ha hecho yo? ¿Me ha hecho daño yo? ¿O es que...? Vale Gilipollas ¡Uy! ¡Me hago la tercera! Casi Lo que sí Diría yo Del fallo del juego Es que Eh... Se dura demasiado En... En reaparecer Ha muerto ese Se me da mejor Sin apuntar, eh Que apuntando Es obvio, ¿no? Estando como asombrado A... Se ha hecho la doble Es el sicara Es este Eh... Es un juego también Que... Que está zumbado La gente vuela La gente vuela No se cae en el suelo La gente que muere Se queda... Que puede volar Si le tiro una piña Headshot 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 La tercera Baja ¡Madre mía! La primera vez Que estoy On fire En Zula, eh Estoy Super on Fee ¿Eh? Fire Ja Van iguales Tío Van iguales Y me ha dado Con la VP En la cabeza Lol Pero ¿Qué me estás Contando? Locuelo ¿Qué me estás Contando? Tú Chavalote Eh... Sí Tengo la misma camiseta De Nabi Porque obviamente Estoy grabando El mismo día No... No subrayé Pero este me va a matar Este me va a matar Vamos a dar a la espalda Porque hay dos Si fueran otro A ver Tengo un... Esto es una granada Vale A ver Me estoy moviendo mucho La silla No sé por qué Pero siempre estoy Moviendo la... La perna A ver Vamos a encontrar aquí Algo A ver si encontramos algo Están todos en T-Spawn ¿Me ha dado? ¿Esto qué es? ¡No! ¿Qué ha desaparecido? Yo no... Yo no... Yo no apunto más Se me ha dado muy mal apuntar Me estoy descargando El Boss 3 A lo mejor Empiezo a subir A lo mejor Empiezo a subir Call of Duty 3 Call of Duty 3 Para... Boss 3 El Boss 3 A ver Me he hecho daño ahí Gracias por la bombita Ahí siempre campea uno Ahí hay un colegamito Colegamito Cuidado con un colegamito A ver chaval No campees más Que te están esperando por aquí Con la... ¡Dag! ¿Pero eso qué es? ¡Dragonón! ¡Dragonón! ¿Pero eso qué es, tío? ¿Qué arma es esa? Ni puta idea A ver Nos quedan Creo que es Hasta los 100, ¿no? Y yo soy CT Yo creo que soy CT, ¿no? Yo creo que sí, no sé A ver Hay uno ahí Que está campeando el cabrón Y yo paso ya de morir Porque Sí, yo soy CT Porque siempre aparezco en el mismo lado Eso es un fallo también Que aparezcas En el mismo lado Sí, yo creo que sí A ver A ver Vamos a por este Vamos a por este Vamos a por este Que está aquí dando la espalda Este Está muerto Está muerto La cabeza Muy bien Rangeliro Otro Otro ahí A ver Vamos a coger Vamos a recargar un momento Vamos a recargar un momento Vamos a por todas Vamos a por todas Me he puesto nervioso, tío Es la primera vez que me pongo nervioso a Zula, tío Madre mía Estamos a Cuatro puntos Estamos a cuatro puntos Por ahora Vamos a Vamos a remontarle Vamos a remontarle Que no perdamos esta partida Eh Es Los mapas son iguales que el Que el counter Pero es un rollo A call of duty También En deathmack Es el que consiga Más puntos Más bajas Y este es Un duelo Por equipos Entre todos Tienen que hacer Bastantes bajas Para ganar Madre mía En la cabeza Bien, bien, bien Esto Esto es como si fuera La A ver Aquí hay uno Le he dado, eh Le he dado Menos mal ¡Ah! Pero me ha cogido entre los dos Los gráficos deberían de De estar mejores Pero es un rollo I-Vintax ¡Oh! Cuidado que hemos remontado, eh Cuidado que hemos remontado 83, 77 Pero Pero no me hagan Bodyblock, cabrón No me hagas bodyblock A ver, chicos Eh Si digo al principio Si he dicho al principio Algo de Menos mal Estamos a la siguiente partida No sé qué Es que He grabado Antes Y La partida ha durado Creo que Nada Un minuto o dos Y he decidido Hacerlo de nuevo Otra partida Así que Lo mato Joder ¿No lo ha matado? ¡Una polla pa' ti, chaval! ¡Lol! La que me ha reventado Y le he reventado yo a él El Syrac Este, tío ¡Mero madre mía! Estamos A nueve puntos A nueve puntos ya de ganar A ver Va Voy a hacer Iba Iba a decir Iba a hacer yo los honores Pero no Buena granada, eh A Siete puntos Voy a buscarle Voy a buscarle Que esta gente está aquí Ha salido de la partida Ahí está Ahí está Vamos ahí El logo de cero Ahí El logo de cero ¡No, mira! Me están dando Me están dando Me están dando, tío He ido a morir He ido a morir Estamos a dos puntos, chavales Están Están Eh Están esperando A que nosotros Vayamos Para matarnos Y ganar ellos La baja Pero que no sabe Que estamos en puto ¿Quién hará Esa última baja? Esa última baja Yo no la he hecho El señor panda Chicos Pues espero que haya volado El Zula Espero traerlo Más a menudo El Zula Que Muchos de vosotros Me habéis Me habéis Dicho que lo suba Y nos vamos En el siguiente, chavales A ver Recompensa del siguiente nivel La VP Menos mal Y un Broby Cuchillo Unos guantes Inmunerable Una Glock Vale Pues ya creo que Puedo decir Que consiguiendo niveles Te dan más cosillas Por ejemplo A ver Tienda Mejorar Taller A ver Mochila Y podemos Cambiarlo ¿No? Podemos cambiarlo A ver Scout Cuchillo No sé qué Aquí Ah, está aquí Protección Pistola Pero no tenemos No tenemos la VP Chicos Nos vemos en el siguiente Adiós